Guadalupe Y te voy a rezar, un rosario madre mía Y te voy a rezar, un rosario madre mía Patrona del mexicano, quiero que me recortes Por todito mis pecados Y te voy a rezar, un rosario madre mía Patrona del mexicano, quiero que me recortes Por todito mis pecados Patrona del mexicano, quiero que me recortes Patrona del mexicano, quiero que me recortes El 11 de diciembre subiré a la villa, en miles de oraciones te voy a rezar El 11 de diciembre subiré a la villa, en miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas, yo veneraré tu altar Con velas encendidas, yo veneraré tu altar Dime que guadalupe, te llevo en mi escapulario Dime que guadalupe, te llevo en mi escapulario Tira nuestros hermanos Princesita Dios